bienvenidos buenas tardes mi nombre es gonzalo gutiérrez trabajo en el departamento comercial de matricono pc y aquí de la oficina de barcelona y hoy me ha tocado a mí contaros las bondades de nuestro software el condition manager entonces vamos allá como siempre empezamos con una pequeña agenda la presentación no va a ser muy larga me centraré sobre todo en explicar en un pequeño resumen de qué es lo que hace el producto vale cuáles son las típicas soluciones donde donde se utiliza donde puede ser útil y os mostraré una arquitectura real de un cliente que lo está utilizando y que le sirve para hacer este tipo de cálculos y después os haré una pequeña demo de una máquina virtual donde bueno os mostraré cómo es la interfaz un poco cómo hay que empezar a trabajar para que el que vea este vídeo pues tenga un pequeño vídeo tutorial donde se expliquen los pasos de cómo empezar a hacer cálculos vale entonces bueno comencemos a ver el condition manager que es el condition manager es una herramienta que nosotros la tenemos clasificada dentro de la familia de herramientas de tratamiento de datos vale tenemos una familia de servidores opc otra de tratamientos de datos otra de ua de seguridad esta en concreto es tratamiento de datos porque bueno pues porque es una herramienta que nos permite ejecutar cálculos lógica de procesos de los datos que nosotros queramos extraer de servidores opc de cualquier servidor opc su punto fuerte su ventaja que se nutre de datos que sale de cualquier servidor opc del mercado y que a la vez los cálculos que hace nos los permite o bien mostrar en el servidor opc que ya incluye la aplicación o nos permite volver a escribirlo en el servidor opc que nos ha dado estos datos para que nos sirva de ese point para que nos sirva para continuar con los cálculos trabaja por diagrama de bloques y lo que nos permite esto es que sin necesidad de programar podamos implementar nuestra lógica nuestros cálculos y todo de manera muy sencilla un poco cómo está compuesto con isma y al final la aplicación se compone de una serie de módulos lo más importante de dónde sacamos los datos de servidores opc como ya os he dicho donde los mete el cliente opc se comunica con un motor de cálculo que es donde se están ejecutando todos estos cálculos que previamente hemos diseñado en el en la interfaz de diseño gráfico esta interfaz se llama diseño gráfico porque toda la configuración del software es a través de esquemas de simplemente seleccionar el bloque con la operación determinada que queremos hacer arrastrarlo de esquemático y conectarlo con el ítem con el que queremos trabajar es así de sencillo luego en su parte superior tiene su servidor opc porque nos puede interesar que en herramientas como pi o cualquier cliente opc de a o hda recoja los resultados de estos cálculos o como decía antes podemos volver a mandarlos a los servidores que tenemos en capas inferiores qué interfaces nos da el condition manager para sacar y meter datos como ya os he dicho todo resumen tenemos cliente de a y hda nos permite hacer lecturas y escrituras simples o múltiples muy útil si tenemos que escribir varios sitios a la vez y como tiene un servidor opc pues este servidor opc es un servidor de a y hda como os decía esto es un poco la cara y ojos de esta aplicación a la izquierda veis el esquemático con un diagrama de bloques donde en este caso pues está haciendo una lectura de un ítem opc se mete en un bloque que ahora mismo no recuerdo que hace y se publica en el servidor opc en la parte de la derecha veis una de las herramientas que tiene condición manager para ir controlando cómo se está comportando en el esquemático en los cálculos que estamos realizando que se llama osciloscopios en los que nosotros podemos decir qué señales queremos ver allí y con qué frecuencia de refresco nos queremos ver toda la información para que podamos tener unos cálculos correctos como decía no os hace falta conocer ningún lenguaje de programación toda vez una interfaz gráfica que elegís el bloque lo arrastráis y lo ponéis en en el esquemático con lo que os venía contando es fácil de configurar drag and drop tenemos o se tiene una librería matemática bastante amplia igual que tenemos el bloque para sumar restar obviamente puertas lógicas tiene bloques que te hacen conversión de unidades de diferentes tipos de unidades de medida bueno pues no me puedo extender mucho porque si os contara cada cada bloque que tiene el programa estaríamos aquí una semana haciendo el webcast y no creo que que sea bueno para nadie nos permite eso al tener una interfaz opc tanto cliente como servidor nos permite utilizarlo en cualquier sistema que tenga una de estas características es independiente del fabricante acuerdo con que sea servidor opc podemos sacar datos de él y uno de los puntos fuertes que os comentaba es el hecho de que los cálculos los hacen tiempo real el condition manager puede estar leyendo de uno o muchos servidores opc a la vez realizar los cálculos y en tiempo real estos cálculos devolverlos a estos servidores opc cuando nos viene bien utilizar esto mucha gente dirá pero para qué quiero yo una aplicación externa que me hace cálculos si ya tengo un escada o si ya tengo el este para hacer sumas y restas o porque voy a ponerme a hacer cálculos si tengo un plc abajo que me que me que me que me hace estas cuentas bueno precisamente ahí es donde entra en en juego el condition manager quizás estás intentando realizar una serie de gráficos con las lógicos a una serie de cálculos con unas lógicas unas operaciones que son demasiado complejas para lo que se le da para lo que esto es cada mes cada igual está pensado para visualizar más que para hacer una lógica con 18 puertas lógicas y sacar un resultado entonces en ese en esos casos en los que el escada o el excel se nos queda cortos el condition manager es una buena opción para poder realizar estos cálculos y lo mismo para el controlador aunque un controlador tenga mucha capacidad de cálculo el controlador al final lo que nos interesa es que esté controlando la máquina que tenemos abajo si le podemos quitar carga de proceso y sacarlo una aplicación externa que nos permite adaptar y hacer estos cálculos sin necesidad de parar el plc o de parar la programación es una utilidad en la que nos puede venir bastante bien y lo mismo cuando hay otro punto más cuando es útil esto cuando necesitamos que el cálculo sea instantáneo hay aplicaciones en las que las herramientas recogen datos de servidores o pc los guardan durante un tiempo hacen cálculos y en algún momento concreto hacen la escritura condition manager no hace esto se puede configurar para que lo haga pero es un punto fuerte es el hecho de que recibe los datos los procesa inmediatamente te los escribe donde tú quieras o te los publica en el servidor textura del mundo real de un cliente con el que trabajamos este cliente tiene una serie de plantas distribuidas por europa de acuerdo cada una tiene un sistema de control distribuido donde tiene un servidor pc del que ellos pues bueno ahí en su sistema de control distribuido tienen todos los objetivos de producción diarios mensuales de la planta con la materia prima que necesitan para hacer cada producto bueno un sinfín de operaciones que no que no voy a entrar a relatar entonces este cliente que hace este cliente tiene pues las plantas que os comento distribuidas por europa y luego tiene un centro de control central principal donde tiene un condition manager de acuerdo condition manager como se comunica con todas las plantas pues bueno utilizamos la herramienta o pc tunelers porque lo hacen a través de internet a través de una vpn dedicada para ellos entonces les interesa el tema de la seguridad llevan las comunicaciones encriptadas y comprimidas y básicamente ellos lo que hacen es ir leyendo permanentemente de los sistemas de control cómo se está produciendo y qué se está produciendo y con qué niveles de calidad se está produciendo y se lo llevan al comisión manera en el comisión manera hace una serie de cálculos unos esquemáticos que ocupan varios folios que no me caben en la pantalla pues uno que los he puesto aquí donde ellos pues calculan cuál es la fórmula óptima del proceso que están llevando a cabo pues una vez el comisión manager hace estos cálculos pues actualiza los set points los objetivos que tiene la fábrica para seguir operando y todo esto se hace varias veces por segundo está permanentemente haciendo este tipo de cálculos hay procesos que lo tienen configurado para que en vez de estar cada segundo haciendo el cálculo pues oye vamos a hacer un cálculo diario un cálculo semanal al final esto depende de cada cuánto tiempo quieres hacer la operación no hay un no hay ninguna norma escrita de cómo debe hacerse hasta aquí la parte teórica por así decirlo ahora voy a quitar la presentación voy a intentar que sea rápido y voy a poner una máquina virtual quiero enseñar cómo cómo es el software vale para que veáis cómo son las pantallas para que tengáis una idea de cómo se configura para que veáis que lo del drag and drop es cierto bueno yo tengo aquí una máquina virtual donde creo que ya llamar condition manager al software lo llamo calculator esto es porque condition manager es una aplicación con la que llevamos trabajando bastantes años de acuerdo que se llama que se llamaba calculator que durante los últimos meses ha surgido la necesidad de de mejorarla de implementarle nuevos bloques de darle un nuevo empujón y se le ha cambiado el nombre a condition manager entonces por eso si en algún momento se me escapa calculator no es que esté es 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 normal condition manager entonces hemos comentado el modo de trabajar del condition manager esta es la interfaz gráfica el diseñador gráfico que veíamos en el esquema puedo esta aplicación aquí es donde nosotros vamos a hacer nuestros esquemáticos con los diagramas de bloques con las operaciones con las que queramos hacer por dónde empezamos por bueno yo voy a empezar haciendo un nuevo esquemático hacer un cálculo sencillo por la zona donde nosotros vamos a poder añadir los bloques que queramos aquí si os fijáis pues bueno tenemos la ventana del esquemático y aquí tenemos una serie de opciones la que más nos interesa ahora es el tema de bloques vale yo aquí tengo una serie de bloques que son todos los que yo puedo ir añadiendo para hacer diferentes operaciones de un vistazo rápido pues tenemos bits tanto de entrada como de salida un paquete de un paquete de 6 bits enteros tenemos lo que es el control por si tenemos que hacer algún algún lazo de control es un controlador de id en el que le podemos configurar todas las características entradas una entrada pues puede ser una constante puede ser algo que nos devuelva un fichero un generador de funciones módulos lineares para hacer el módulo de matemáticas para trabajar con matrices no lineales el cliente de a operadores matemáticos básicos salidas selecciones módulos de estadísticas al final como veis hay una variedad muy amplia de bloques que todos están explicados en manual punto por punto que hace cada uno de ellos y lo que nos permite aquí pues bueno es empezar a trabajar para la demo para no complicarnos mucho pues vamos a coger un una lectura opc voy a conectar contra el servidor de simulación que está por esta máquina entonces yo selecciono el bloque de leer opc lo pongo en el esquemático que os des cuenta es tan sencillo como traerlo aquí qué voy a hacer ahora pues ahora también voy a coger y voy a añadir una segunda lectura para un segundo ítem opc que voy a leer y lo vamos a sumar pues lo pongo en el esquemático si no se me vuelve loco el ratón volviendo a donde estábamos me voy a hacer un esquemático me voy a poner un cliente opc me pongo un segundo cliente opc para poder hacer la segunda lectura esto ahora lo voy a configurar para que lea de dos ítems de los servidores opc que hay en esta máquina es una configuración normal y corriente de un cliente opc, me conecto al servidor de simulación elijo un ítem de los de simulación le doy ok elijo otro ítem, el otro que quiero sumar el mismo sitio del servidor opc de simulación bueno pues con estas dos lecturas opc vamos a hacer un cálculo con ellas podemos sumarlas, podemos multiplicarlas podríamos ponernos a hacer aquí alguna lógica compleja pero después de los problemas con la pantalla no me la voy a jugar vamos a hacer una suma este es el bloque suma interconectarlo tan sencillo como elegir el pin que queremos interconectar si os fijáis el cursor cambia por un cursor de windows contra una cruz hacemos clic se ha hecho más pequeño pues yo ahora puedo mover el conector que quiero hacer un giro hago otro clic que quiero hacer otro giro hago otro clic y cuando llegue al conector veréis que la cruz se pone grande vale si yo dejo el conector aquí con la cruz pequeña dará un error lo tengo que acercar hasta que se vea grande le damos y lo mismo para el otro ítem ahora más rápido ya está conectado ¿qué hacemos? la salida ¿qué vamos a hacer con la salida? bueno la salida podemos escribirla en el mismo servidor opc bueno hacemos un opc write que lo que va a hacer es el valor que le pasemos por este conector escribirlo en este ítem opc lo escribirá siempre y cuando el tag enable esté activo bueno como ahora aquí para esta demo queremos que esté escribiendo permanentemente pues le vamos a poner un interruptor on off que esté conectado con él el interruptor lo vamos a configurar para que siempre esté en modo on lo fijáis está en modo off lo ponemos en modo on entonces el esquema ya estaría ahora podemos comprobar si tiene algún error me dice que no tiene errores y os decía que esto es la interfaz gráfica entonces ahora tenemos que pasarlo al motor de cálculos ahora tenemos que pasarlo al servidor opc del calculator ¿cómo se hace esto? pues bueno simplemente le decimos que nos descargue el esquemático en el motor de cálculos ya lo ha descargado ahora os dais cuenta ahora el documento sin título está en el socket 0 el condition manager una ventaja que tienes que aquí ahora en la demo no pero si tienes una licencia permanente tú aquí puedes tener varias instancias con varios esquemáticos funcionando entonces vamos a comprobar el funcionamiento de esto hay varias maneras de hacerlo aquí por ejemplo le podemos decir que nos enseñe los valores de todos los nuevos le decimos aquí si os dais cuenta me está dando información de que valor tiene cada una de las señales vamos a hacer una cosa vamos a conectarnos contra el servidor opc de simulación que está aquí conectarnos a los tags que estamos trabajando que es el 2 el 4 el real 4 entonces ¿qué hacemos? bueno pues vamos a hacer que el 2 cambie de valor que valga 5 escrito en servidor opc y si os dais cuenta aquí en el condition manager ya ha regalado el leído de 5 vamos a decirle que nos lo sume con otro con un 6 del otro ítem lo pongo lo reconoce inmediatamente hace la suma y ahora lo enseguida lo vemos aquí reflejado en el ítem a ver si lo he puesto bien en real 4 ok ok está pasando aquí con el cliente está pasando aquí con el cliente no lo había conectado bien pues ahora ya sí que nos muestra bien los valores si yo modifico este 5 y le pongo el 10 no quiero que me haga ningún delay vamos a cambiar de ítem que me parece que estoy utilizando si estoy utilizando tipo entero si es que lleno en reales no lo está vuestra ahí está creo que ahora que no tengo problemas el tipo de dato ahora es como nos va a funcionar tenemos 10 debería ser 20 aquí lo veréis en las imágenes que nos cuadra ahora lo he escrito ahora lo he escrito ha tardado un poquito en escribirlo creo que no lo tengo configurado para que haga la escritura inmediatamente pero bueno al final la idea de esto es que veáis que aquí tenemos una herramienta que tiene una serie de elementos de cálculos de control que aprovechando que hoy en día prácticamente todo el mundo tiene un servidor OPC en planta uno o varios esto le permite tener no una escala porque no es una escala pero tiene una herramienta de cálculos abierta en la que uno mismo se puede hacer los cálculos que considere necesarios para su proceso o para monitorizar señales o para llevar un control de que está pasando en cada momento y en base a eso pues tomar decisiones y quizás lanzar otros eventos en los servidores OPC es una herramienta infinita al final aquí lo importante es que quede claro el concepto las opciones y que luego cada uno con las necesidades del uso que tiene día a día pues la aproveche y saque todo su potencial y por mi parte nada más agradeceros nuestro tiempo pediros disculpas por los problemas técnicos espero que me los perdonéis y que bueno si os puedo ayudar en algo aquí os dejo mis datos de contacto me voy a quedar aquí conectado un rato más por si surge cualquier pregunta sugerencia lo que lo que queráis yo me quedo por aquí me podéis plantear las preguntas por el chat hay una ventanita con un blog de chat ahí podéis escribir yo las leo las leo en voz alta para que nos enteremos todos y yo las contesto vale entonces que nos quedamos por aquí quedo a la espera de las preguntas si no estamos en contacto Javier nos pregunta el si con el podemos conectar con cualquier cliente OPC de cualquier fabricante lo que comentaba al principio quizás se llega un poquito tarde no le ha habido efectivamente el cliente OPC del Condition Manager es cliente OPC de A y H de A que nos permite comunicar con cualquier cliente OPC que cumpla con estas especificaciones de cualquier fabricante cualquier variante a partir de aquí si me dices yo tengo servidores UA pues bueno no hay problema tenemos una herramienta que nos permite que el Calculator que el Condition Manager se conecte también con servidores UA opciones hay entonces simplemente que quede cada idea si te puedes conectar con cualquier servidor de cualquier fabricante solamente atento a la especificación y en función de eso te recomendamos la solución de nada César me alegro que haya sido útil por aquí tienes nuestros datos de contacto para si tienes cualquier duda nos dices en esta vez como